Somos tres amigos chilangos con una enorme pasión en común, el chupe. Acompáñanos a descubrir todo sobre este maravilloso elixir en todas sus presentaciones, con una buena dosis de humor, estupidez y mucha, mucha sed de la mala. Esto es Detrás de la Barra. Hey compas, ¿cómo están? Bienvenidos a Detrás de la Barra. Yo soy Horacio Bueno y como siempre me acompaña mi hermanito Bértil y mi hermanito Pollo. Así es mi hermano. El día de hoy tenemos un blind test nuevamente. Blind test. Obviamente por obvias razones no les puedo platicar exactamente qué es lo que vamos a tomar el día de hoy, pero es algo que creo que es un buen experimento. Quiero quitarme esta duda de qué tan sensibles son nuestros paladares, ¿no? Ustedes ya están viendo aquí el título de lo que se trata el video, entonces ya tienen una idea, ¿no? Este... Me estoy de cuenta que no son muy sensibles. Horacio creo que medio sabe. Aparentemente yo soy el único imberbe en este tema. Exacto. A Horacio medio le platiqué hace mucho tiempo, entonces yo creo que sí se acuerda, pero Pollito no sabe nada de lo que vamos a tomar, ¿no? Entonces, la dinámica va a ser básicamente la de siempre, se van a tapar los ojos, que es justo lo que están haciendo mis hermanos, y nosotros vamos a pasar a servirles un poquito de estos destilados que tenemos por acá. Está flojando esta... No. Y este... Y vamos a ver, tú tranquilo, Mero, no busques tu copa, esa es la de pollo. Todo va a estar bien. Yo ya no veo ni imágenes. ¿Dónde está mi copita? ¿Dónde está mi copita? Yo ahorita se las doy. Ok. Y bueno, entonces... Ok. Quedamos en servir tres cuartos de onza. Este... Creo que es suficiente tres cuartos de onza. Creo que me regañaron la vez pasada. No manches, creo que va a estar pesado, ¿no? Pero ahorita les pongo... Sí son tres cuartos, ¿verdad? Ahorita les pongo... Ya a partir de ahora vamos a aplicar las medidas. Ya huele a burbueno. Ahorita les pongo en la cámara... A Borbón, a Borbón, a Borbón. La botella para que puedan ver lo que estábamos tomando, que digo, creo que ya lo podrán ver. Pero bueno, de todos modos lo voy a poner nada más porque va en la botella, mi hermano. Hermano, por favor, dame de qué hablar. Dame algo en la mano. En el huacal. Ay, gracias. Uf. Está el tiempo, ¿verdad? Ay, güey, lo quieres todo, papá. Bueno, está bien. Vamos a probarlo puro como Dios manda. ¿Lo puedo leer? ¿Ya podemos o...? Ya pueden olerlo, ya pueden olerlo. Pueden empezar a sacar sus conjeturas de lo que estamos tomando. Es Borbón. No, o sea, es Borbón. No, cero, es... Mi hermano, quiero que tú me digas primero, pollito, porque ahora sí tengo una idea. Esto siento que es un... Esto es un tequila cristalino. ¿No? No, ¿me estás mamando? No, es que no sé, o sea... No sé si estás bromeando, güey, es neta, güey. No, 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 o sea, no sé, es que me olió, me olió, no sé, como al... Como al 1800 Cristalino, como al Maestro Doble, ¿cómo se llama? El diamante. ¿Ah, sí? Sí, sí, en serio. Bueno, mis hermanos. Como muy avainillado, como dulcecito, pero es que... Sí huele de avainillado. Sí huele de avainillado. ¿Cuántos no te ofrecen ese olor? Bueno, este... Guau, está brutal. Pero también podría ser un Borbón, también podría ser un whisky, un ron. O sea, aquí los dados están echados en la mesa. O sea, los traguitos, a ver... Ah, ya lo probamos. Ya, 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 ya. Horacio lo está probando por la nariz, al parecer, güey. Es que huele delicio, huele de brutal. No sé si tú ya lo has olido, hermano. Güey, yo nunca había probado este alcohol. Ya ibas a decir este. Sí, yo nunca había probado este alcohol. Este... Y de olor, tengo que decir que huele extremadamente bien, güey. Está delicioso. Tiene las notas avainilla que bien menciona. Pero también siento que tiene como notas cítricas. ¡Hola! No, por supuesto que no es un tequila cristalino. ¡Oh! Está muy suave, güey. Está increíble. Ya estoy harto de la cercanía que comparten el ron, el whisky y el bourbon. Sí. Es nefasta, te vuela la cabeza bien peor. Cada vez me convenzo más que cuando alguien dice, no me gusta el whisky, pero sí me gusta el ron. Es ridículo. Es el bullshit más grande del mundo, güey. A menos que estés comparando el etiqueta blanca o sabacardí con el etiqueta roja, ¿no? O sea, algo así. Ajá. Ahí sí hay diferencia. Saben radicalmente distinto. Y de hecho, cualquier ron blanco como que sabe distinto, ¿no? Exactamente, güey. ¡Wow! Pero esto está espectacular. Esto está espectacular. Está extremadamente suave. Está cremosito. Sí. Te deja la boca como silky soothe. No sé, así como smooth, güey. Está sedoso. No quema, no maltrata. No quema nada, güey. Está suavecito. El regusto es rico. Un poquito más alcoholoso de lo que sabe en boca es el regusto. Sí. Y tiene muy poquita resina como de madera. O sea, no es abrumador. ¿Se te hace? A mí el aftertaste se me hace muy amaderado. O sea, literal siento que estoy mordiendo una barrica. No, sí es amaderado. Sí, sí, sí. Muchísimo, güey. Hasta como de caña. Es que justo. De caña de azúcar ese. Justo. Se me hace más de caña. Se me hace de caña no. Puede ser ron. Esta cosa es otro pinche ron de Guatemala, seguro. Qué horror este. Pero bueno. Está muy rico, güey. Está muy bueno. De olor está súper dulce en la nariz, ¿no? O sea, digo, hace mucho que no tomo un ron así, entonces no me acuerdo. Pero... Ya dije ron. No, pero yo iba a decir, yo ya estaba seguro que era ron. Ya, porque... Me quedé congelado como de... Sí, sí, sí. No, no, no. Pero fíjate, antes de eso, yo ya estaba seguro que era ron, porque literal, es que puedes probar la pinche caña. Y me acordé, me trajo esto al famoso ponche este de Navidad y eso. Neta, esto te recuerda un ponche, güey. O sea, a lo que voy es, ves que te daban la caña y luego la andabas masticando. Es exactamente el mismo regusto que te genera esta cosa. Exactamente el mismo. Estoy de acuerdo. Está brutal. Muy rico. Pero bueno, en general... Esta bebida que no sé qué es... Está muy rico. Que nadie sabe qué es, güey. Podría ser whisky, podría ser ron. Bueno, esto sí es un ron. Ya podemos confirmar que esto es un ron. Ok. Pero todavía no es momento de quitarse el antifaz, no. Hay que adivinar de qué va el ron. Creo que tres cuartos era buena. Creo que tres cuartos es una buena medida. Está... Una once habrá sido mejor, pero... Güey. A mí, a ti todavía te queda un cacho, güey. Yo no sé qué... Ah, ok. Ya no le queda nada. Yo como voy, igual ya me lo voy a acabar. Ya casi te lo vas a acabar. Ya hablo. Es que está muy rico y está muy suave. O sea, te invita a tomar este drinkability y yo lo adelanto cinco. Pues igual y como vas a probar un... ...diferente licor después. Ok. ¿Por qué no lo calificamos mientras de drinkability y overall? Ah, ¿en serio? Sí. Bueno, yo ya me empecé. Rápidón, güey. La neta es que no hay mucho más de qué hablar, güey. Ok, ok. De drinkability, sí. O sea, si quieren yo me empiezo. No, no era cinco. Igual era una exageración. Pero sí le doy neta un cuatro o cinco. Está espectacularmente suave. Ni siquiera tiene hielos esto. No está frío. Y sin embargo es muy amigable. Sí, tengo que... Bueno, no coincido en el cinco, pero sí le voy a bajar un poquito. No, le puse cuatro o cinco yo. Ah, yo le voy a... No, el cinco era con tú. Yo me voy a cuatro. Está súper rico. Está fácil de beber. Cinco. Perdón, cuatro. Ahora sí le quitas la vista y le quitas el cerebro también, güey. Cuatro, cuatro. Pero es que, a ver, ya sabemos que es un roll. Y mi referencia de cinco es el XO. Claro, claro, claro. ¿De fácil de tomar? De todo, güey. No, pero a ver, este es de fácil de tomar. O sea, de fácil de tomar, este está muy fácil. Este, yo siento que este está mucho más fácil de tomar que otros de los rolles que hemos tomado. No, no, de acuerdo. Pero no al nivel de XO. Estoy de acuerdo. Pero yo sí le voy a poner un 4.5 en Freakability. Coincido con mi hermanito Pollito. Está muy fácil. Te invita a seguir tomando. Ah, te calienta rico, güey. Arriba, Guatemala. ¡Mala! ¡Oh! Muy bien. Ah, nos seguimos ya. Pues sí. Ya, sí, sin ver la luz del sol el otro día. Creo que se hubieran podido quitar. Les voy a servir y luego ya se quitan el... Oye, aquí hay una cervecita, creo. Le voy a dar un trago para limpiarme. No, la verdad está padre. Limpiarme el paladar. Está padre no ver, güey. Está bien, está bien. Entonces no vea nada. Ahorita, compas, les pongo ahí en la cámara la otra botellita. ¿Quién sabe si es este ron, güey? ¿Quién sabe si? Ah, ¿verdad? No, pero es impresionante cómo los olores como avainillados y amaderados, etcétera, se pueden compartir hasta con un tequila añejo. ¿Alguna vez han probado el reservo de la familia de José Cuervo? Es delicioso, güey. Y tiene notas que se podrían comparar con el ron, con el whisky, con todos estos tragos. O sea, es más bien el poder de las maderas, ¿no? De los alambiques que hacen que el sabor cambie completamente. Gracias. ¿Estás bien, hermano? Ay, siento que todavía tengo mucho sabor a ron. Y voy a tener más sabor a ron. ¿Ya lo podemos oler? Va, va, va. Todavía no. Les voy a pasar un poquito su agua. Ay, va a ser bonito. ¿Tú quieres agua? Sí. ¿Por qué? Para que limpien un poquito el paladar. Este. ¿Ah, no tiene? No, está bien. Ven, aquí hay agua, güey. Ten, ten, güey. Pon la mano. Los éxitos, los éxitos, este, incontables de detrás de la barra. Esto es un podcast preparado, güey, donde siempre estamos listos para cualquier eventualidad. Para cualquier adversidad, para cualquier adversidad. Exactamente. A ver, ya voy a oler esta belleza, la neta, porque me anda de la ganita. Güey. Ah, este huele más profundo. Este huele más sabio, más ancestral, un poquito más añejado. Este sí huele a madera, qué pedo. Sí, este tiene más años o, no sé, quizás mayor calidad, no sé. ¿Se les hace? Bueno, no sé si mayor calidad, pero huele mucho más. Sí, maduro. El olor es mucho más intenso, ¿no? Aquí hay maple durísimo. Aquí hay maple, exacto, hermano. Le subieron al Canadá durísimo. Sí, güey. A los bosques de Canadá con los árboles de maple, madera. Uf, otoño. Literal, güey. Fogatas, este. No, lo diferente que huele uno del otro. Y lo dulce que huele este. Los dos están espectaculares, pero al menos será. Hasta huele un poquito a clavo. O sea, está. Un poquitín. Oh, está bien interesante. Vainilla, clavo, miel de maple. Sí. O sea, no me puedo quitar la maple. Caramelito toffee, como el toffee. No me puedo quitar la maple o el caramelo de la cabeza, güey. Literal, huele a. Está brutal a hot cakes en una mañana de invierno, ¿no? De navidad. Güey, literal. Pero así, bañados en miel de esos que los muerdes y le exprimes la miel al hot cake. Güey. También cítrico como cáscara de naranja. Cañón. Neta, yo le encuentro más el dulce, no le encuentro tanto el cítrico, güey. Sí, yo no le he ido tanto a la fruta, pero es un perfil bien otoñal. O sea, si me dijeras una ciruela, ciruela pasa, algo así, te lo creo mucho más, güey, que un cítrico. Sí, también hay frutos secos, ¿no? Hay un poco de fruto seco. Como tipo dátil, güey, o ciruela, algo así. Oh, ¿ya lo probaron? Ya. Oh, no, güey. Ay, yo no lo he probado. No puedo bajarme de este viaje, cabrón. No, no, no. A ver, es bien chido. Si ustedes no están hechos a la costumbre, hechas a la costumbre de oler sus bebidas previo a probarlas, por favor, háganlo. Es una experiencia. Y cuando no saben lo que es, es todavía más. Como que esto definitivamente es... No, mejor me voy a callar. Dime, mi hermanito pollo, ¿qué opinas? ¡Wow! ¿Te gusta más que el pasado? ¿Te gusta menos? ¿Es diferente? Ah, este creo que tiene que recibir un par de tragos más para ser analizado. Está muy interesante. Ok, ok. O sea, sentí que en cuanto me lo metí a la boca, fue el golpe de alcohol, pero en segundos empezó a bombardear notas. Está bien, está bien chido. Está como de efecto retrasado. Este sabe mucho más alcohol, ¿no? O sea, se siente el alcohol más en la boca. El otro era un poquito más como suave. Digo, ahorita voy a checar los porcentajes del alcohol. Es más, déjenme les voy a decir. ¿Sabes? Este lo siento mucho más como más espeso el alcohol, con más cuerpo. ¡Oh! Sí, sí, este definitivamente está más maduro y más alcoholoso, ¿eh? Lo siento muy dulce, mucho más dulce. O sea, como una rayita arriba del alcohol. Fíjense que los dos tienen 40% de alcohol. ¿En serio? Sí, yo pensé que este tenía más alcohol, güey. Me sabe mucho más alcohol. Sí, de que un 45% se lo compras, ¿eh? A ver, pero algo que les quería preguntar, y esta es precisamente mi duda y por qué estamos haciendo este episodio. ¿Hay una diferencia o no? ¿De qué lo hacemos? No sirvió el mismo, güey. No sirvió el mismo. No, no. Imagínate, güey. Estaría brutal eso, no, no creo. Para descubrir aquí a los impostores, güey. No creo, pero podría ser, o sea, sí podrían ser como el mismo estilo como de Ron, de distintas marcas. No sé, no sé. Ya ando ahí especulando. Sí, sí sabe distinto, sabe muy distinto. ¿Cuál les gusta más, güey? Ay, no sé. A ver, tengo que probarlo otra vez. Fíjate que a mí, el primero se me hizo mucho más suave en la boca, mucho más fácil de tomar, pero con menos carácter, güey. Un poquitito menos de personalidad. A eso iba mi comentario. En boca me gustó más el pasado, pero en aroma y complejidad muchísimo más este. Es que en boca el pasado, en boca el pasado es tan suave que te deja apreciar todo. Este está mucho más cargado de cosas que no te deja. Este es muy intenso. En el otro el alcohol estaba absolutamente ausente. En este está muy presente y por lo mismo no te deja como apreciar todas las notas, siento yo. En boca sí sabe muchísimo a chavacano, como a dátil, como a todos estos frutos secos amarillos. Literal. Literal. Stone fruit, güey. Y este sí parte la madre un poquito aquí atrás en el esófago. El pasado, ¿no? Literal, a mí, mi hermano, yo tengo que coincidir contigo. ¿Estás de acuerdo? La sensación, el madrazo del alcohol es más presente en este. ¿Estás de acuerdo? Hasta te te dormían, ya se me durmieron un poquito los labios. Digo, a lo mejor porque es también la segunda onza que te estás tomando, pero también la intensidad de sabor es mucho mayor. Pero entonces, aunque sientes mucho el alcohol, la experiencia de sabor sigue siendo muy intensa, güey. Está brutal. La verdad es que los dos están de 10. Los dos están muy buenos. Los dos están muy buenos. Pero si yo tuviera que elegir, elegiría el pasado porque el pasado está espectacular. Está muy suavecito. Este sí está bien salvaje. Y es que no sé. No sabes cuál es cuál, güey. Ese es tu problema y no sabes qué decir, güey. ¿No quieres quedar como un ignorante? Como idiota ya quedé muchas veces. Ya llevo creo que 89 capítulos quedando como idiota, pero... A ver, mi hermano. Está muy bueno, güey. Pollito. Dígame. ¿Qué tomamos el día de hoy? Adivina, marcas, tipos de alcohol... ¿Los conozco? Y años. No, los conozco. Sí los conozco. Sí los conoces. Sí los conozco, diablo. Sí los conoces. Puta, donde vaya a ser un pinche bacardí añejo y una... Puta. Bacardí oro. Puta, ándale, bacardí... No, porque sí se vayan un poquito más evolucionados que eso. Pero pudo haber sido un bacardí añejo, un flor de caña, así... ¿Cuál es el otro? La Habana. Puta, la Habana estaría interesanta. Hace mucho que no tomo Habanas, güey. Y es bueno, güey. Lo estás tomando ahorita, hermano. O sí. O sí, no sé. Estoy jugando con tu mente. Estoy confundido. O sea, ¿yo ya los he probado? Probablemente sí. Pero en cocteles, ¿no? No sé. No te quiero dar pistas, güey. Oh, diablos. Bueno, pero son rones los dos, ¿no? No sé. Tú dime qué estamos tomando. Bueno, el primero es ron. El primero sí, ron. Ya me equivoqué, güey. Pero bueno, el primero es ron. Este es ron también. Este es ron, definitivamente. Incluso el regusto que te deja azucarado es de ron. El whisky no hace eso. Bueno, sí es ron. Me quedo con que es ron. Ok, es ron. Marcas. O barca. Ah, es una... Uh, podría ser uno solo. Dos rones distintos. ¿Qué será? ¿Un flor de caña? Di nombres para el primero, para el segundo y vemos. Puta. Hermano, el tiempo es oro, güey. Tienes que decidir. Tienes que ser una persona decidida, güey. Dale un traguito. Analízalo un poquito más. Pero es que igual es un ron que no he tomado así como... ¿Sabes qué? Este me sabe mucho más como tabaco, güey. Sí. Como... Como... Como cuero. O sea, te da un regusto así como... Tabaco, cuero. Como piel. Mucho más frutal que el pasado, güey. A ver. A ver, alguna pista. Alguna pista. No, mi hermano. ¿Puedo yo... Dale, dale, dale. Lo que piensa, pollito. Dale. O sea, ya vomité un par de marcas. ¿Alguna tuvo sentido o nada? No sé. Voy a quedarme como un idiota como siempre, pero me voy a arriesgar tomando en cuenta que te fuiste hace rato a Guatemala y que el primero fue ron. Ajá. Creo que los dos son rones. Otros botranes, ¿no? Y creo que uno es botran y otro es, este... Zacapa. Zacapa y... Lo que no sé es cuál es cuál. Me gustaría pensar que el primero fue botran y el segundo fue Zacapa. ¿Por qué dirías eso? Ajá, ¿por qué dirías eso? O sea, en tu cabeza, ¿cuál es la marca que... o sea, ¿qué probaste que este es botran y este es Zacapa? Creo que el segundo tiene más solera y todas estas... Sí, este sabe muy solera. Es correcto. Como que todas estas notas son un poquito más intensas y se siente más complejo. Y creo que... es que no sé, podría ser los dos, un botran 23 y un Zacapa 23. No lo sé. Pero definitivamente creo que... Sí, puede que... yo estoy pensando que hay un botran por la jugada guatemalteca. Ok. Pero no sé si hay un Zacapa. Igual este es un botran y uno bien equis. No sé, no sé. Ahora. O puede ser botran y botran y... Ajá, dos botranes. En su ranking... Bueno, a ver, califiquenme de Drinkability de Obero el segundo y ya pasamos a quitarse las vendas. De hecho, ya se pueden quitar las vendas, güey. Ok. Drinkability, mi hermanito. ¿De cuál? Ah, de este, claro. Ya calificamos el. Ok, Drinkability de este segundo. Le daría un 2.5. Me pareció bastante más rudo en el aspecto del alcohol, al nivel que les platicaba. Me durmió un poquito los labios, me durmió un poquito la garganta. Este, es eso, ¿no? Independientemente de lo bueno del ron. Ok. Yo Drinkability sí le voy a dar 3.5. O sea, a mí es un relativamente sencillo de tomar. Dulce. Está rico el maple. Me encantó. Se me hizo bajo sus calificaciones de Drinkability. La verdad. O sea, estamos... Yo le pongo 5. No, no, no. Estamos pensando que esto compara contra un Bacardí, contra... O sea, en la escala de todos los alcoholes, estamos diciendo que esto tiene un 2.5, güey. Yo no dije 2.5. Ok, yo le voy a poner un 3. Igual no le voy a estrepar mucho. Sí le pongo un 3. Ok, le pongo 4. Por la patada de alcohol. Ajá, por el quemadón. Más que nada por el quemadón. O sea... Es que yo no sentí nada de quemadón. No. Ahora sí tienes un problema. Sí, tienes una panza más. O sea, comparado con el pasado, este está mucho más alcoholoso, güey. No, el pasado está muy ligerito. Muy ligerito. El pasado no se sentí ese golpe de alcohol en la dieta. Cero. O sea, yo también le voy a poner un 4. Al pasado le puse 4.5. Este le voy a poner un 4. Los ahora están muy sencillos de tomar. Es delicioso. Pero sí, ese patadón de alcohol definitivamente lo castiga un poquito. ¿Oberol? ¿Oberol cuánto le puse al pasado? Ya ni me acuerdo. Le pusiste 4.5. 4.5 de drinkability. No, es que no habíamos calificado el Oberol. Ah, no calificamos el Oberol. No calificamos el Oberol. Bueno, Oberol rápido los dos. ¿Cuál te gusta? O sea, ya vemos cuál te gusta más. Ok, a mí la neta me gustó más el primero. Ya sé que igual es el machaca. No me importa. Al primero... Hijo. Al primero le voy a poner 4.5 principalmente porque se me hizo un trago excesivamente fácil de tomar. Amigable. O sea, de que si, oye, es que no hay agua mineral, no hay nada para mezclar, no me interesa. Es que te lo puedes ahorrar, ¿sabes? Y con este, ahí sí me preocuparía un poco. Porque sé que voy a... Es más, incluso este es muy empalagoso. Este es... O sea, yo tengo la... Es más empalagoso, güey. Como si me hubiera echado... ¿Alguna vez probaron el ron abuelo? No. Ah, sí, 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 sí. Porque es cubano, muy famoso. Es eso. O sea, es ese sabor que te deja como si te hubiera echado unos dulces o no sé, algo más. El caramelito. Ajá. Entonces, este, independientemente de que sea más nice, lo voy a tener que castigar. Y, este, le voy a poner un 4 y hasta estoy pensando en el 3-5, ¿no? Le voy a poner un 3-5, güey. Puede que me arrepienta. Pero se me hizo muy dulce y quemador. Ok. Entonces, 4-5 el primero. 4-5 el primero. 3-5 el segundo. Es correcto. Bien. Yo el primero también le voy a poner 4-5. Definitivamente me gustó más el sabor. No está tan escondido a través de las maderas y como estos dulces súper intensos. De maple, etcétera. Ajá. Creo que es más fiel a lo que es un ron. Directo. Ok. A esto, ¿no? A ver, está brutal, ¿no? Y le puse 4-5, ¿eh? 4-5. Y a este le voy a poner 4. Me gustó mucho. Me encanta. Ok. Me fascina esta complejidad y haber encontrado como todos los frutos amarillos, secos, y el maple. No sé, ya saben, me gusta ese pedo. Fíjate que yo creo que los voy a empatar, güey. Oh. Pero por cuestiones completamente diferentes. O sea, me encantó la complejidad de sabor y lo dulce. O sea, a mí que sí me gustan los tragos dulces. El segundo le voy a poner 4.5. Y al primero también le voy a poner 4.5. Ok. El primero porque la facilidad de tomarlo, lo light, lo poco agresivo que fue al cuerpo y sin dejar atrás los sabores, ¿no? Porque sí tenía las maderas, sí tenía todo. Pero sí no tenía estos sabores tan diferentes, ¿no? Y este, justo eso es lo que le suma, ¿no? Es el poder encontrar tan presente la maple, los frutos. Se me hizo muy, muy interesante. Entonces, yo les voy a poner 4.5 de los dos. Ok. Obviamente, si tengo que... O sea, si me ponen las dos botellas enfrente y justo es lo que les voy a hacer. El primero fue un Botrán 18. ¡Oh, qué rica cosa! Botrán 18. Bendito sea Dios el Botrán 18. Y el segundo fue un Sakapa 23, ¿no? No quise traer un XO, ¿por qué? Porque, pues, güey, estaba muy manchado, pero... ¡Latiné, güey! ¡Huey, ya sabías! No, pero no sabía qué. Ah, ya sabías de qué era. Ahora sí, ya sabía que íbamos a tomar rones y que había comprado un Botrán 18. Qué fuerte, pero me quedo con el maldito Botrán, ¿eh? Está muy interesante porque quería saber cuál... O sea, primero, son de la misma casa, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, quería saber si de verdad había diferencias entre uno y el otro. Para empezar cinco años. Además del tiempo. Y definitivamente hay una diferencia. No sé si sea por el tiempo, no sé si sea por el proceso, no sé si por sea la materia prima, no sé. Pero sí hay una diferencia grande entre uno y el otro cuando los comparas... O sea, head to head, ¿no? Muy. Pues era cuestión de gustos, ¿no? Habrá quien le guste más este, el otro. Por ejemplo, si me lo fuera a tomar solo, me tomaría el Botrán. Si me lo fuera a tomar en las rocas, me tomaría el Zacapa, güey. ¿Sí? Zacapa... Esto siento que puede ser ya demasiado suave en las rocas, ¿no? Demasiado suave con un poquito de hielo. Ahora, el Zacapa te recomienda tomártelo con hielo. Y creo que hoy me quedó muy claro el por qué, güey. Porque ese patadón de alcohol que cuando lo comparas contra aquel... Es correcto. Es... Los nivelaría y entonces ganaría este por la complejidad de sabores. Tal vez. Entonces, yo esa es la conclusión que puedo sacar el día de hoy. Botrán, no sé... Digo, la verdad es que no sé si te recomiendo de tomarlo con hielo o no. Este es el Botrán de más años que hay. Este es el Botrán, neta. Este es el top. Sí, y no manches, fue una locura. Bueno, o sea, no es el top, pero es el... En el sub... Bueno, o sea, en Guatemala cuesta 500 pesos el Botrán 18, güey. ¿En serio? 500 pesos, güey. Oye, eso hoy en día cuesta un Bacardí, creo, ¿no? Pues no un Bacardí, güey, pero un tradicional sí, güey. Fácil. Oh, qué bueno. Güey, gran compra. Gran compra. 500 pesos es una locura. Gran, gran, gran compra. Ese aquí está creo que en 800. Ándale. Pero, güey. Y ese tres cuartitos. Sigue estando muy, muy bueno, güey. La verdad es que costo-beneficio creo que es un... Gran, 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 gran. ¿En cuánto está hoy en día este por acá? Como 1.200. Aquí está como 1.000, 1.100. ¿Neta, ya está en eso? Sí. Hijo, ya tiene rato que uno lo vea. A mí... Pero desde hace mucho. En Guatemala creo que está como en 600, 700 pesos. Algo así. Entonces... No, me elijo este, la neta. Sí. Yo me quedo... Te digo, depende para qué. Son muy diferentes. Son muy diferentes. La neta. La pregunta de si son diferentes y son reconocibles, sí. Sí. Y los dos son sistema de soleras. Los dos son soleras. Sí, o sea, estuvo interesante. Cinco años. Estuvo chida la comparación. Son cinco más años de madera, güey. Al final del día, sí se notan, güey. Se nota el cuerpo, ¿no? Te lo dije. En la primera olida dije, esto está mucho más añejo. Esto está mucho más maduro. Sí. Sin embargo, uf. Sí, sabe. O sea, es que ya está empalaga incluso. Empalaga, neta. Yo por eso digo que un poquito de hielo te cambiaría la perspectiva. Porque este se volvería un poquito, bueno, mucho más balanceado. Mucho menos alcoholoso. Y aquel se perdería un poco. A ese no le pondría hielo para empezar. No. O sea, creo que lo matarías con el cubo de hielo. O lo enfrías tantito y lo sacas en dos segundos más para que tenga un poquitito de ilusión. Y la temperatura, ¿no? Pero este sí le puedes dejar el hielito y cipearlo poquito a poquito y te va dando un poquito más, ¿no? Con el tiempo. Güey, Guatemala lo volviste a hacer. Guatemala always does it. Maldita sea, Guatemala. Este ron nunca faltaba a la banda que se le echaba con coca. Este era... Mi papá, güey. Este se usaba mucho en las cubas. Mi papá. Porque tenía clase y es como... Ahora, ¿qué prefieren? Este botrán o el botrán cobre que probamos especiado, güey. No, este mil veces. ¿Neta? Un millón de veces. Yo digo que depende de la ocasión y depende del antojo. Yo también. Porque la neta los dos me gustaron mucho. Yo también digo que depende de... Los botránes han estado... El otro botrán, el cobre estaba un poquito más... Con mucha más... Bueno, con mucha más personalidad. Y este está un poco bland si lo comparas con el otro, güey. No, pero está más elegante. Este está más... ¿Neta? Se acuesta el doble el otro, güey. O sea, literal... Yo no estoy hablando de precios. No, no, no. A lo que voy es... Yo siento que lo calificamos incluso mejor. Ya no me acuerdo cuánto le pusimos. Literalmente, según yo, lo calificamos mejor el otro. Sí, yo... A mí me encantaron los dos. La neta. Botrán. A mí me gustó más el botrán cobre. Probablemente por los sabores a canela y estos sabores... A mí también me encantó. Tenía que... Cardamomo, clavo, clavo... Canela, jengibre, güey. Güey, no. Puros sabores que me encantan. A mí, fíjate que me gustó más el botrán cobre. Pero bueno, ¿qué les puedo decir, güey? ¿No? Güey, Bertil, Guatemala, mil, mil, mil gracias. Sí, gracias por estas experiencias, por estas... ¿Cuándo regresas? Por estos debates que salen gracias a sus deliciosos rones, sigan haciendo esa excelente chamba. Y está padre poder seguir probando producto guatemalteco. Está cañón su capacidad de hacer rones que nos vuelan los sesos. Muy cañón. Sí. Sí, güey. Y nada, no queda nada más que agradecerles que se hayan quedado hasta este punto del video. Los queremos invitar a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Detrás de la Barra MX. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook y Spotify. Y por supuesto, no olviden dejar aquí su buen like. Igual, si quieren estar suscritos a nuestro canal, aquí está el botoncito. Y por supuesto, también está la campanilla para que les esté notificando semana con semana. Cada vez que estemos sacando un nuevo capítulo, nos encantará verlos por acá. Y habiendo dicho eso, nos estamos viendo... Detrás de la Barra. ¡Suscríbete al canal!